Hola buenas, aquí seguimos otra vez con Amnesia en un nuevo mapa llamado Better Go Alone. Espero que os guste. Vale, el farol, ¿vamos bien? ¿Está lleno bien? Seguro que habrá ropa. No. Acite, un guisquero. Lo más importante es guisquero. Allá de la llave. ¿Y dónde estará? No sé. Se me ha volvido más tarde. Había libros. Aquí seguro que no va a estar. Joder. Hostia. Lo esconden donde nunca nadie mira. Hostia, no se abre. Mierda. Ah, el de la sierra. No es tierra. Eso es cuchillo, chico. Corre, corre, corre. ¡Joder! Hostia. Creo que lleguemos a tiempo, eh. Agh. Joder. Lo esconderío. Uy. Yo no hay un gran monje en el hoguero. No odia ni conmigo. Escucha, me lo bush. No hay un gran monje en el hoguero. Ok. No hay un gran monje en el hoguero. ¡Hostia! ¿Quiénes son? Ah, esos no corren tranquilo. ¡Hostia, son dos! ¡Son dos, son dos! ¡Corre, corre! ¡Uy! ¡Hostia! Ya, ya, ya. ¡Petrol! ¡Y ese rompiendo la puerta! ¡Hostia! ¡Hostia, ese corría, ese corría! ¡Vamos! ¡Más platos! ¡Hostia! Bueno, vamos a ver qué hay aquí. ¡Aceite! ¡Joder! ¡Joder! ¡Hostia! ¡Te voy a coger! ¡A la...! ¡Guau! ¡Qué bien hecho está en mapa! ¡Guau! ¡Hostia! Aquí sale algo. ¡Ah, que sí! ¡Oh! ¡No! ¡Una palanca! ¡Ah! ¡Ah! ¡Abrelo con la palanca! ¡Hala! ¡Esto es lo que se hace con una palanca! ¡Hostia! ¡Qué llave! ¡Joder! ¡Joder! ¡Oh! ¡Joder! ¡Joder! ¡Ahora sí me da muero! ¡Sí! así que corre pero de esa... hostia son de esos que... con fantasmas que guapo eres hijo mio vamos a ver hostia joder nada nada aquí no se puede salir vamos a probar el armario de narnia hostia joder joder ahora la super cancion bueno si os ha gustado darle a like suscribiros y... la proxima vez haremos videos con mas micro y tambien poned en los comentarios si queréis super mega eficabnesia 2 o... adios no no no